Hola, bienvenidos a la lección 2 del módulo 2 del curso sobre condiciones de trabajo. Habéis visto en la lección anterior de este módulo los derechos constitucionales del trabajador y ahora vamos a ir viendo ya derechos concretos del trabajador. En esta lección como podéis ver vamos a ver fundamentalmente dos tipos de derechos, los derechos profesionales y el derecho a la seguridad y salud laboral. Bien, los derechos profesionales del trabajador tienen incluso origen constitucional. El artículo 35 de la Constitución establece la protección del derecho al trabajo, la libertad de profesión y oficio y básicamente la ley regula algunos derechos. Os hemos puesto aquí los más importantes. El primero es la libertad de elección de oficio o profesión que por ejemplo podría limitar posibilidades de cambio de puesto de trabajo que quise ser el empresario y el segundo es precisamente la protección de la formación profesional del trabajador. La formación profesional del trabajador se protege por la ley desde muchas perspectivas. Le concede permisos de formación que en principio serían retribuidos, le concede también la posibilidad de permisos por exámenes cuando ocurse habitualmente estudios de forma regular y que conduzcan algún título de formación oficial o profesional y por tanto de alguna manera se quiere proteger ese derecho a la profesionalidad del trabajador. También tenemos otros dos derechos muy importantes además del derecho a la ocupación efectiva que veis al final de esta presentación. Esos dos derechos muy importantes que veis más desarrollado en la presentación son el derecho a la libertad de cese y el derecho al pluriempleo. Cualquier trabajador español puede abandonar su empresa libremente. La única obligación que tiene al respecto es un preaviso que incluso la ley no define normalmente en los contratos superiores a un año habla de 15 días como mínimo pero en principio salvo esa definición el resto de periodos de preaviso sería lo que sea habitual en cada caso y en cualquier caso el incumplimiento del periodo de preaviso no obliga al trabajador a seguir en la empresa. Motivará en su caso que el empresario le pueda reclamar el salario de los días de preaviso que no le ha concedido como indemnización por los daños que le haya ocasionado. Solo hay un supuesto en que puede limitarse algo más la libertad de permanencia del trabajador en la empresa. Es cuando el trabajador ha recibido una formación profesional muy especializada a cargo de la empresa por ejemplo le ha pagado un máster en cuyo caso se le puede obligar a permanecer en la empresa hasta dos años pero con la misma con el mismo condicionante que os acabo de decir si no lo hace lo que tendrá que hacer es indemnizar al empresario pero podrá marcharse de la empresa. Y el segundo derecho que veis ahí es el derecho al pluriempleo. En principio un trabajador español no tiene por qué tener dedicación exclusiva a su empresa salvo que haya otras normas como puede ocurrir en el empleo público que se lo impongan. Puede trabajar donde quiera en varias empresas siempre que no sean competitivas entre ellas. Cabe la posibilidad que se utiliza por ejemplo con directivos o ciertos puestos de establecer un pacto de plena dedicación que prohibiría al trabajador dedicarse a otras cosas pero es un pacto que el trabajador en cualquier momento podría dejar sin efecto preavisando con un mes. Y el tercer hecho que lo veis más escueto en la transparencia es el derecho a la ocupación efectiva. El trabajador tiene derecho a que se le dé trabajo no lo puede mantener la empresa inactivo. El segundo bloque de derechos que veíamos en esta lección son los que comprenden todo lo que es la prevención de riesgos laborales. El trabajador tiene derecho a un medio ambiente de trabajo sano seguro que no le genere riesgos. Es una obligación del empresario y por tanto como os dice la transparencia es un derecho del trabajador. Es una obligación compleja porque se descompone en otras muchas obligaciones. Dar formación al trabajador, informarle de los riesgos, evaluar los riesgos, establecer medidas de prevención de emergencia. Es una obligación además dinámica porque hay que irla adaptando a los cambios del proceso productivo, cambios tecnológicos, a la evolución de las propias técnicas productivas, a lo mejor enfermedades profesionales que antes no se conocían hoy se conocen y es una obligación que asume el empresario y no la puede transmitir a terceros. Los terceros le ayudarán a cumplirla pero si se incumple el empresario es el responsable y además es una obligación como afecta a un bien fundamental que es la vida, la integridad del trabajador, puede producir el fallecimiento de un trabajador en accidente, es una obligación fuertemente protegida por la ley. Como veréis ahí hay un montón de responsabilidades si se incumple esta obligación preventiva. Puede haber actuación de la inspección de trabajo, lo que se conoce como responsabilidad administrativa, sancionando los incumplimientos del empresario, puede haber incluso los casos más graves responsabilidad penal, la ley normalmente los limita a casos en los que haya habido riesgo grave para los trabajadores y por una imprudencia grave o mala fe del empresario, por lo tanto son los supuestos más graves pero podría darse el caso de que la conducta se considerase delictiva, hay una responsabilidad en materia de seguridad social, si el trabajador queda incapacitado, fallece y hay pensiones de vida de edad, bueno cualquier pensión que se genera o cualquier prestación que se genere de la seguridad social, si hubiese habido incumplimiento de las normas preventivas, experimenta un recargo, un recargo entre el 30 y el 50% que ha de pagar el empresario y finalmente hay una indemnización de daños, ningún trabajador tiene por qué hacerse cargo él de los daños que padezca por incumplimientos del empresario y por lo tanto puede reclamar ante los terrenos laborales una indemnización por los daños que le ocasiona el empresario. Bien como podéis ver hemos visto aquí derechos muy importantes del trabajador, podéis profundizar con ellos en los materiales que os hemos dado y hasta aquí lo que os queríamos explicar como introducción y nos vemos en el próximo vídeo